Estas compas los están arrestando ahorita por Porque estaban consumiendo Dos hombres y una mujer Los van a llevar para el bote Los van a llevar para el bote Están bastullando todos Aquí está bien caliente, es por las 75 Y la McDow ¿Ustedes que piensan de esto? ¿Piensan que hacen un... ¿Están haciendo bien de cuando arrestan la gente? ¿O están haciendo mal? Dejen un comentario y díganme ¿Es lo que piensan? Ese anda chequeando todos los billetes Porque a veces de cuando esconden el fentanilo Lo ponen ahí en los billetes ¿Están haciendo mal? ¿Están haciendo mal? ¿Están haciendo mal? ¿Están algunos allante del marketing